Nuestro tema de hoy, según el programa y la presentación, es ética en la ciencia y bioética, debemos comenzar por tratar de llegar a una, encontrar una, tomar una definición de ética. Bien, revisé tres sueños para estos fines. La primera es Google, es un buscador, un motor de búsqueda, de información a través de internet. Dice nombre femenino y tiene dos acepciones, dos significados. El primero, disciplina filosófica que estudia el bien y el mal, y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. Ejemplo, Aristóteles fue el fundador de la ética, don Joaquín fue el capitulático de Psicología de la Ciencia y la Ciencia. Esa es una disciplina filosófica. Dos, conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. En una comunidad. Ejemplo, su ética profesional le impide confesar más cosas. Sinónimos, moral y moralidad. De acuerdo a esta fuente. Muy bonito. La segunda fuente que les estoy presentando es el diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, ubicada en Instagram. Por eso es de e.ray.es. Así, sí, una vez de internet, podemos ir a la biblioteca o a Ibero y ver en el diccionario y se van a contar con quién y pegar, hay que transcribir. Cuando uno tiene prisa y ya, primero uno tiene que buscar la información y luego hacerlo con su momento. Definición entonces de ético. K. Ético o ética. La forma femenina del latín tardío ética y este del griego étique, tanto en griego como en el alfabeto griego como en el alfabeto latino. Y vienen cinco acepciones. Dos adjetivos. El primero, pertenecimiento relativo a la ética. Y el segundo, recto, conforme a la moral. El tercero, dice, persona que estudia o enseña moral. Persona que estudia o enseña moral. El cuarto, es un sustantivo femenino conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Ética profesional, ética cíntica, ética educativa. Y la quinta y última en esta fuente, el sustantivo femenino, parte de la filosofía que trata del bien y del fundamento de sus valores. Tiene un nativo, en español, que es ético. Y la tercera fuente, es un texto que conviene un sitio web sobre filosofía, de hecho se llama filosofia.org. En el que, por cierto, hay un video que se conviene ese, que en la consulta, ya está la referencia, al menos al día de aquí, de ahí está, todavía bien. Un detalle, con respecto a la información de internet, es que no necesariamente este elemento puede modificarse o puede desaparecer. Puede ser hackeado, y interesa modificada o desapareciera. Y cito, entre comillas, este texto. Abreví un poco, puedes incluir aquí algunos paréntesis, en algunas frases que no eran esenciales, a modo de ver, y me permiten expresar un poco más una referencia respecto a la ética. Tenemos la posibilidad de aplicar un criterio de la distinción entre ética y moral, que no es de todo, junto a mi trámite. O sea, en las dos definiciones anteriores que vimos, se sugiere que pueden ser sinónimos. Aquí sugiere que puede haber distinción entre ambos. Cuarto, una definición diferente, o un significado diferente entre ética y moral. Si no necesariamente son sinónimos, los términos ética y moral solo superficialmente pueden considerarse sinónimos. Así afirma el cantor. Entonces, considera a la teoría española como superficial. Quizá desde ningún punto de vista filosófico. No necesariamente lingüístico. Algunos pretenden, sin embargo, que estamos ante dos nombres distintos, para designar la misma idea. Ética, para designar con él al tratado de la moralidad, que coincide con una de las definiciones divinas de este momento. Y, por tanto, ética sería el estudiador de la investigación filosófica del conjunto de problemas relacionados con la moralidad. Eso sería, según Günter Pazzi, citado por este autor, la ética. Sería, entonces, la ética, sería el estudio de la moral. Por cierto, más adelante, este autor afirma que no está de acuerdo con esta definición de Günter Pazzi. Pero, perdemos con esta definición. La ética, entonces, sería, desde un punto de vista filosófico, el estudio de la moral. Y, natural, sería, la serie de reglas que, en las cuales se basan los valores de una comunidad humana. No sé si exista ética en el chimpancés, o entre lefines, o entre hormigas. No, lo sé. Tendría que ver con la capacidad humana de conciencia, de conciencia personal y de conciencia social, ambas. Y, habría que preguntarse, desde un punto de vista biológico, no necesariamente filosófico, si ese fenómeno humano, como fenómeno biológico, pudiera existir en alguna otra especie biológica. En este momento, tocamos un terreno de la especulación científica. Y, ya que estamos en la escena de científica, pues, recordemos que el tema es ética y ciencia. Con un subtítulo que sería, bioética, hablado de este curso de producción de pensamiento científico, está en el contexto del plan de estudios del Centro de Biología y Ciencias de la Universidad de la Universidad de la República. En la mía está falado. Recordemos, entonces, que esta breve definición de ciencias, Trasmada y dicha por Sagan en más de una ocasión Para Sagan esta cita que nos han recomendado es La ciencia es una forma de pensar mucho más que un cuerpo de conocimiento Para Sagan la ciencia no eran los conocimientos, las teorías, los paradigmas en sí Sino la forma en la que a través del pensamiento los humanos llegan a ese conocimiento A esas leyes, a esas descripciones, a esas cosas Eso es para Sagan la ciencia Tomemos esta como definición de ciencia Y la anterior que citamos como definición para explicar Entonces estaríamos hablando del estudio de las reglas Dentro de la ciencia y por tanto dentro de esta forma de pensar Y de esa forma de llegar al conocimiento Por parte de los humanos ¿Tiene sentido? ¿Habría motivo para pensar que la ciencia tiene un papel En la actividad humana de pensar científicamente? O como algunos dicen, no, la ciencia es un cuerpo de conocimiento Y como cuerpo de conocimiento no es ningún animal La tercera ley de Newton no es ningún animal Que haya una reacción ante una acción de una fuerza No tomando bueno ni malo como valores Quien es, pues, yo de entrada me tragría en el papel Mi capacidad de entender Quién es para qué decir que as traits Y así es como el único que es malo Ahora Este Y de lo, de, bueno Decir si la ciencia es buena o no Yo creo que es el idee del criterio de cada persona No sé Un científico puede ser ambicioso y puede seguir su oficio, su gusto por hacer ciencia como una manera de pensar, pero entre esas cosas de realizar lo que a él le fascina, no otros que en un rango de prácticas sociales pueden utilizar ese pensamiento que ya le está usando. De manera médica, fue el famoso caso de la bomba atómica. Que bueno que ahora mismo es porque lo vamos a usar ese caso. Reglas en las que se basan los valores. Igual así que de terceras personas, incluso hasta líderes más arriba, tomar ese conocimiento que en final de cuentas fue gusto por un científico para buscar quién es malévolo. ¿Quién diría que fueron malévolos? ¿Quién cualquiera diría que fueron benévolos? Bueno, nosotros estamos con dos definiciones de ciencia, forma de pensar y la otra sería cuerpo de conocimiento. Esta forma de pensar, si es una forma de pensar podría, los valores que teníamos entonces como humano lo reconocemos casi siempre como valores fundamentales o básicos. Se construirían otros valores secundarios, serían la bondad o el bien y la bondad o el mal. Si son valores, creo que no hay más. No hay mediópedes. Podrán haber quizá matices, pero esto también sería cosa de discutir. Bueno, pues el hecho es que algunos afirman que ese cuerpo de conocimiento no es ni bueno ni malo. Podríamos, quizá, llegar a un consenso respecto a la primera definición, esa traducía, de que la ciencia es una forma de pensar y si la ciencia es una forma de pensar, entonces esa forma de pensar podría provocar bien hacia la sociedad o hacia personas de la sociedad, miembros de la sociedad o malo, hacia la sociedad en su conjunto o hacia algunos grupos o personas de esa sociedad. En realidad, el conocimiento en sí es difícil, tal vez, considerar que podría ser considerado como bueno o malo. Sin embargo, sí, yo he leído o he escuchado de gente que dice que algunos conocimientos, otros de la ciencia, son malos. Algunos afirman que la, o si no malos, son mentiras. Algunos afirman que un cuerpo de conocimiento descubierto por la ciencia, que es la teoría de la evolución, o sea natural, descubrimiento en el estado por Charles Darwin, Alfred, José Wallace, es malo. O si no malo, dicen que es falso. Y que a los humanos creo que entendemos como una generalidad, sino como un consenso, como una verdad total, que las mentiras, en general, o la falsedad, o la falsedad, sería malicia, pero sería prejuicio para las personas. Desde niño dicen que es malo, mentira. Pero esto yo creo que termina ya en general a lo que ya habíamos visto entre nosotros, no es la política y religión. Ah, tendríamos que considerar otras actividades humanas. Hablar por, o en nombre de, la ciudad, y la psicología de las personas. Y la segunda es, a mi modo de ver, la depauperación y transformación, la deformación de este concepto original, que política sería el uso del poder. Y aquí puede haber la aplicación de valores. Ese poder, ¿para qué se usa? Para hacer el bien común, o para hacer el mal común. Por cierto, la política, como hablar por la ciudad, se refiere a la búsqueda del bien común. Se situó humanísimo. En la historia de la humanidad, la generación de la actividad como política y de los políticos, de hecho, buscaba el bien común. Entonces, se podría afirmar de ese punto de vista que no hacer política, o estar en punto de la política, sería malo. Porque no se estaría buscando el bien común. Hoy en día, en la práctica, en muchas sociedades humanas, vemos gente que se ha introducido a la actividad política, y con frecuencia no determinada numéricamente en este momento, pues no busca el bien común, el uso del poder para el bien común, siendo el uso del poder para el bien propio, o de grupos de interés relacionados con esa persona en la actividad política. Yo le llamaría a la actividad antipolítica. Partido del concepto de la religión. Y el segundo, la segunda tirada es una, la de la ciencia, es una actividad religiosa. No casualmente ambos conceptos que aquí podríamos poner cuerpo de creencias y su práctica. Habría también una forma de pensar que lleva a este cuerpo de creencias. Que sería el pensamiento religioso que parte históricamente del pensamiento mágico. según hemos revisado. Entonces, creo que sí es evidente que en política y es obvio y es cotidiano que la política se está íntimamente ligada a la moral y por tanto a la ética. Sería objeto de estudio de la ética la política. Se debe hablar entonces de ética política. Si la política realizada por las personas en esa actividad busca el bien común estaría dentro del marco moral de esa sociedad. y se va en contra y se va en contra de ese bien, pues el bien moral. En el caso de la religión también, de hecho, muchas veces la política se basa en la moral religiosa de la creencia común en una sociedad. Entonces, la religión y la política sí, en la práctica vemos que están íntimamente relacionadas con estos dos conceptos. La ciencia mencionaste algunas de las consecuencias de algunas actividades realizadas con base en la ciencia. y de hecho precisamente el responsable principal del administrativo diría yo y científico director del proyecto Manhattan para la producción de la bomba atómica el doctor J. Robert Oppenheim nativo de los trabajos ministros de la economía. Después de ese desarrollo después del fin de ese proyecto y la realización y las consecuencias todas las que hubo después de ese proyecto lo llevaron a expresar esta frase. Los físicos han conocido el pecado o sea, el mal incluso haciendo alusión a un pensamiento religioso. Y es algo y este conocimiento es algo que no pueden perder. Quizá antes no habían considerado los físicos y quizá otros científicos que el uso de su conocimiento científico o de su forma de pensar científica tendrían consecuencias buenas o malas. De hecho, ya hay un antecedente claramente documentable y documental que es la participación de Otto Hahn que es que es como uno de los principales desarrolladores de armas químicas para Alemania durante la primera guerra. y no solamente desarrollador de las armas químicas sino promotor de su uso en el campo de Otto. Lo traigo a población a raíz de esta cita para que se vea que no es el primer caso de la historia donde un científico formal destacado vive en iguales del conocimiento y en el siglo XX haya hecho algún tipo de uso de la ciencia del conocimiento científico de la Francia científica para actos que tienen consecuencias malas. ¿Por qué Otto Hahn hizo eso? ¿Por qué desarrolló armas químicas para matar soldados aliados británicos franceses durante la primera guerra mundial? Aliados. Aliados. Así se llamaban los aliados y este... No, el eje fue la segunda guerra mundial. Bueno, los aliados eran, como siempre, los británicos, los franceses, los rusos, la primera guerra mundial en el siglo XIV y en el siglo XVIII y en el siglo XVIII ya casi a mitad de la guerra entran al conflicto los Estados Unidos. Conflicto contra Alemania y el empenho occidental principalmente. Por cierto, en esa primera guerra mundial también entró a los aliados a Francia, Rusia y Gran Bretaña estaba Italia. Italia estuvo en ese bando en la primera guerra mundial mientras que en la segunda guerra mundial estuvo aliada al eje formado por Hitler por los gobiernos militares japoneses y por supuesto por el venido musulínico como Hitler en Italia en la guerra mundial. Eh... Otto Hahn es alemán se inicia un conflicto bélico una guerra por diferentes causas entre Alemania hasta Hungría contra Rusia Francia y Gran Bretaña inicialmente y Otto Hahn el siglo alemán ¿qué es lo que hace? Pues busca que su patria y su nación ganen la guerra sería bueno para los alemanes en ese momento y para los franceses en la guerra entonces la recitación de bueno o malo en este caso es relativo era bueno para los alemanes aunque fuera malo para los franceses y los británicos ¿Podemos ir más allá del pensamiento relativo? Vamos a acudir un poco a una dramatización de este momento histórico del mundo que dio origen o inicio al proyecto Manhattan esta dramatización la tomó de un fragmento de una película que se llama el título original en inglés es el hombre gordo y el pequeño niño al indio y eso que tiene que ver así se llamaban los primeros dos dispositivos nucleares es una música es una música 3, 2, 2, 1 no sé si es de universo en su nombre el grupo también vamos a regresar al principio porque estaba en mi casa Ese es el personaje de la Brooks, encargado en el proyecto Manhattan por parte del ejército de los Estados Unidos, el actor Juan Díaz. Ese es el personaje de los Estados Unidos, el personaje de los Estados Unidos, el personaje de los Estados Unidos. El personaje de los Estados Unidos es el personaje de los Estados Unidos. es y a lo general quiero Necesitamos liderazgo aquí. Yo necesito algo. Necesitamos algo. Estas sonidos de la gente. He's got to work. He's got to work with other countries. He's gonna have a tough time proving that those ideas are coming out of Chicago. They are forming. That's it, they're moral. Pearl Park's a moral. Pearl Park is a moral. Poe, it feels a moral. Death Marches, the 10th is a moral. No, no, no. 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 No, no.